Nosotros lamentamos que un acuerdo tan importante para el departamento de Chukisaca simplemente por algún cálculo político haya sido rechazado. Y nosotros creemos que al interior de Chukisaca hay sectores sociales que están de acuerdo con lo que se habló con el resultado del diálogo de 20 horas allá en Cochabamba. Tras una reunión de más de 20 horas, el pasado fin de semana, el gobierno propuso a Chukisaca dar cumplimiento a la sentencia constitucional 1160-2017 y reconocer la plena validez de las leyes del 10 de noviembre de 1898 y del 21 de octubre de 1912. Segundo, proceder a la verificación física de la demarcación y amojonamiento de los límites interdepartamentales dispuestos por ambas normas. Tercero, dar continuidad al proceso de exploración y explotación del pozo Muyupampa y por último, desarrollar el potencial hidrocarburífero del departamento a través de proyectos de exploración y explotación. Sin embargo, este preacuerdo fue rechazado por los ochuquisaqueños. Hidrocarburífera en el departamento de Chukisaca. Este es un tema de la mayor importancia para el departamento de Chukisaca, por lo que no se entiende que en una asamblea realizada el día de ayer se haya rechazado este punto que tiene que ver con el desarrollo de Chukisaca, un desarrollo hidrocarburífero que supone además desarrollo económico del departamento que se lo haya rechazado. Y tampoco se entiende que se hayan rechazado los anteriores puntos que, como les he dicho, establecen la seguridad jurídica sobre el territorio chukisaqueño, ratificándolo plenamente, establecen el respeto y el cumplimiento de la sentencia constitucional que los propios hermanos chukisaqueños lograron del órgano judicial y el respeto pleno, repito, a aquellas leyes de límites de 1898-1912 que dan seguridad jurídica sobre el territorio chukisaqueño. De acuerdo con la estatal petrolera, el 14 de mayo se dará a conocer el resultado del estudio técnico que ya tiene un avance del 65% que está realizando una empresa canadiense a fin de determinar la ubicación del megacampo Incahuasi. Y una vez tengamos ese resultado, activarán el pago de las regalías. Son estos tres elementos que nos señala la sentencia constitucional y nosotros, en obediencia a la normativa, nos vamos a regir a esas indicaciones de la sentencia. Y finalmente, un tercer elemento es que, independientemente de lo que señale el estudio técnico respecto a la ubicación del campo, nosotros como gobierno hemos ofrecido alternativas económicas al departamento de Chukisaca. Recordar que la ley de delimitación del límite tramo interdepartamental entre Chukisaca y Santa Cruz corresponde a los 30 vértices del límite tramo admitido entre los municipios de Villa Serrano en Chukisaca y Pucará en Santa Cruz, y no así a los otros 90 que hacen referencia al reservorio Incahuasi, por el cual ambos departamentos se mantienen en un conflicto. Gracias. 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 Gracias.